Ok amigos, hoy les voy a estar hablando sobre Skid, un protocolo que te permite mover liquidez de una cadena a otra. Básicamente esto es un puente o un enrutador que te permite conectar o mover esa liquidez de una cadena de bloque a otra. Dígase de scroll a base, de base a línea y así por el estilo. Este protocolo está desarrollado por el proyecto de Acceler. Yo les voy a estar explicando cómo ustedes pueden utilizarlo y cómo realmente pueden posicionarse para así calificar en un potencial eldro que vaya a lanzar este proyecto de Skid. El proyecto de Skid recaudó aproximadamente unos 7.5 millones de dólares de múltiples BC. Entre ellos está Policy and Capital como uno de los principales inversores. Entonces amigos, ¿cómo nosotros empezamos a utilizar el puente de Skid para empezar a crear transacciones y así darle uso a este proyecto? Lo primero es conectarnos con nuestra billetera de Metamask. Aquí tienen diferentes opciones. Una vez conectados con nuestra billetera amigos, lo que vamos a hacer es enviar liquidez de una cadena a otra. Yo voy a enviar unos fondos que tengo en la red de Polygon, aproximadamente unos USDT que tengo aquí. Entonces amigos, yo voy a enviar aquí de la red de Polygon a la red de Base. En este caso voy a enviar USDT para que me lo cambie por USDC a la red de Base. Entonces voy a enviar aproximadamente unos 100 dólares. Como pueden ver amigos, confirmen bien antes de enviar que todo esté perfectamente. Aquí les muestro la cantidad que van a recibir y todo eso. Luego de eso le vamos a dar permiso para que el proyecto use los tokens. Le damos a confirmar. Luego de eso le damos a Submit. Aquí confirmamos para que todo se haga correctamente. Y esperamos un momento hasta que la transferencia se complete amigos. Como pueden ver amigos, ya la transferencia se completó. Entonces, este puente yo les recomiendo que lo utilicen de manera normal. Como que ustedes van a hacer transferencias de una cadena a otra para hacer algo en específico amigos. Tampoco es que lo tienen que usar de manera continua para que no quemen tanto dinero en fees. Así que cuando ustedes vayan a hacer una transferencia de una cadena a otra, vayan a mover cualquier tipo de liquidez. Por lo menos utilicen el puente de Skid para que así le den uso y así se vayan posicionando para este potencial el drop. Algo extra que pueden hacer amigos es completar algunas transacciones siguiendo por ejemplo esta tarea de Layer 3. Que le dice que haga un bridge a la red de Celo. Otra cosa que pueden hacer es estar pendiente a su Discord y a su cuenta de Guild. Ya que de vez en cuando ellos lanzan alguna serie de tareas específicas que lo ayudan a ustedes a conseguir algunos roles. Por ejemplo, esto era una insignia que nosotros podíamos mintear o un NFT. Eso fue a principio de enero. Yo logré mintear esta insignia y por eso tengo este rol amigos. Pero esta insignia ya no se puede conseguir ya que el minteo era exclusivamente para una billetera. Y se queda atado a esa billetera. O sea, ni siquiera se puede comprar ni vender. Y es probable de que este tipo de roles y de NFT sean algún tipo de potencializador amigos. Así que yo les recomiendo que se mantengan pendientes a su cuenta de Twitter, su cuenta de Discord. Para si ellos lanzan algún tipo de NFT o algún tipo de multiplicador, ustedes realmente puedan hacerlo. De todos modos, en el grupo de Telegram yo les voy a estar enviando información a medida que vayan saliendo amigos. Entonces amigos, skip un puente o un enrutador que funcione igual que Stargate, Reno o cualquier otro puente. Proyecto como les digo, puede ser un potencial el draw y la verdad puede ser bastante interesante. Ya que recaudo una cantidad de dinero bastante buena amigos. Entonces amigos, eso era todo por este video. Espero que la información que compartí aquí con ustedes les haya gustado. Si no están suscritos al canal, por favor suscríbanse, denle like a este video. Y dejen un comentario al final de este diciendo lo que les pareció. Únense al grupo de Telegram porque por ahí mando todas las actualizaciones importantes que tienen que ver con los eldro que hablamos en este canal. Sin más que decir, se despide Jaris Mora. Hablamos en la próxima. Chao.